¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale Tómame, haz conmigo lo que quieras 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 ¡Vamos! Y yo te llamo desde aquí del hospital, tranquila que estoy fuera de peligro, sabes bien que cuando salgo en el coche vamos cuatro, nos turnamos y el que lo lleve en esa noche no me ve. Pero mamá el mundo está loco, todos no son como nosotros, esta noche o más le tocaba a Juan y no le dio tiempo ni de reaccionar, no lo vio venir al borracho aquel con su puto coche entra en nuestro carril. Le han quitado el carnet, lo vi sonreír, mientras le ponían solo un collarín, en cambio Juan está muy grave, mamá tengo mucho miedo, ya mato a su madre, porque yo no puedo, porque yo no puedo. ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Qué alegría de vos! ¡Si yo darle ya! ¡Darle ya! ¡Darle ya! ¡Que se nos caen los huevos! ¡El de Jampiro! ¡Ven Emilio! ¡A ustedes! ¡Vámonos! 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 ¿Sabéis dar cuenta donde me llega la pisa? ¡Vámonos! Espero que ven y así haya valido la pena Y me digan por la calle Ay, enhorabuena ficha, enhorabuena ficha, enhorabuena Me gustan las muchachas que van a la moda Aunque algunas modas a mí no me molan Las botas de pelo que llevan ahora Parecen por mi madre que se han puesto dos gatos angoras Me da lo mismo si las botas son de ruquino Parece que van de los huracos de pingüino No me gustan, no, esas botas con tanto pelo Las botas serán calentitas, serán perfectas pa' el invierno Pero es que algunas llevan el socio como las botas de gobierno Vamos a luchar por un trabajo frío asegurado y cotizando Con un mes de vacaciones, cuatro pagas extraordinarias Que no somos carajotes Compañeros Es nuestro trabajo que no nos exploten Es nuestro trabajo que no nos exploten Para mí el baloncesto siempre fue algo absurdo Pues España queda un campeonato del mundo Esos tíos son buenos, no fallan ni una Esos tíos son buenos, sobre todo pa' poner morduras Y Pau Gasol es el español mejor de la historia Por lo largo que no ve a tú pa' que encuentre novia Porque ahora encontró, aunque mida dos metros y pico Ella mide un metro y medio Y eso a Gasol no le da pena Si ella a Gasol le pega un abrazo Siempre acabamos una bocalera Vamos a luchar por un trabajo frío asegurado y cotizando Con un mes de vacaciones, cuatro pagas extraordinarias Que no somos carajotes Compañeros Es nuestro trabajo que no nos exploten Es nuestro trabajo que no nos exploten ¡Gracias! 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 ¡Ole! ¡Tiro! 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 ¡Ven! ¡Venga, chavales! ¡Ahí estamos, contando el tiro! ¡Atención! ¡Un, dos, tres! ¡Vámonos! ¡Atención! ¡Normas de utilización! Antes del uso y disfrute de este producto, le avisamos de antemano. Lávelo, que muchos muñecos son de segunda mano. Manténgase fuera del alcance de los niños. De las niñas no, eh. Aunque estamos al servicio de cualquier indignación sexual. Pero si algún homosexual adquiere este juguete, hombre, no es lo mismo que me compré, es un baquequefabete. Queda totalmente prohibido el juntamiento de sirope de chocolate o nata montada por el Cayetano. Que esto es una picha, no un brazoitano. El muñeco de uso personal intransferible. Y la garantía no cubre daños a terceros, explosiones y hurrajes. Aunque si tu vecina se parece a Pablo Abasque, emprestáselo para él consumir en un recinto cerrado. Preferible mientras condía. Si te quieren tener en la playa, pues juega a la lotería. La comunidad europea homologa este producto. Solo queda que lo homologue, el jurado del concurso. Y recuerda, y... Cada sábado que me sacan del artillo y me empiezo a llenar. Pienso, ole, ya tengo plan. No como tu picha, que es dejar de arreglarte. Todos los sábados igual, no te comerás. Siempre estoy dispuesto a mis clientes. Y por supuesto, con mucho gusto, no me pesa trabajar. No como tu flojo, que solo te rascas el exploto. Viendo la tele, tirando en el sofá. El fútbol, vicio y carnaval. En casi hondeo, solo piensas tú. El rey de las excusas, pa' salir con los colegas. Yo, sin embargo, siempre estoy ahí. Como buen muñeco, no digo ni mu... Yo, yo, yo quiero ser como tú. Como tú. Qué difícil es hacer el amor con el espinete, con el espinete. Pa' no pinchar de arriba me pongo yo. Lo malo es que viene por detrás de un pin. Pum, pum, pum. Gracias, ole. A los muñecos hinchables nos fabricaron pa' disfrutar bien. Pa' darle vida a tu fantasía o aliviar tu soledad. Para hacer juegos con signos, eróticas, posturistas, movimientos salvajes. O incluso hacer un trío. Pero cuando tenga la regla, porque va con tu marido. Aunque sea un muñeco, también tengo mi corazón. Por eso me compadezco de Julián Muñoz. Que acostarse con la pantoa, que acostarse con esa piba. Eso es lo mismo, lo mismo que acostarse con un gorila. Pa' depilarse, que ella utiliza una guadaña. Porque es peruchoso, tiene la cara de la Alemania. Una be lady, no te vayas a comprar. Que eres peor que es Iguaca. Lo que te hace falta a ti. Es un corte césped que es tan barato, le doy feliz. Un asado masoquista, vino a la tienda a comprarme. Tal como llegó a su casa, la tía empezó a pegarme. Me quemaba, me pinceaba por todas partes. Como yo me desinflaba, ella no podía citarse. Y brindo porque la tía, al otro día, fue a descambiarme. Una virgen vino a la tienda, en busca de aventurita. Pero tenía mucho miedo, por si se hacía pupita, pupita, pupita. Pero mira tú la virgen con lo cortona que era. Empezó por un muñeco, lleva ya sin higo cantera. A la virgen su cuerpo le pedía tanta guerra. Que ella tiene aquello como las muertas a tierra. A las niñas con los piscis mares le tengo miedo. ¡Ah, chapa ya, chapa ya! Le tengo miedo. Que las niñas con los piscis mares son mi ruina. Que algunas tienen aquello como la barra de una cortina. Tienen por todos los sitios, por todas sus partes. Hay niña que hacen, quítaselo, piscis, que no ganó pa' parche. Pa' las muchachas, pa' las puretas, que van a ser despedida de soltera. Déjalos voy, que son muy caros. Mira qué cuerpo, mira qué descaro. Oye muchacha, que es mi oferta. Si tú te llevas a dos de nosotros, te regalamos una pincita. Con un velito pa' ponértela en el coco. Yo soy tu muñeco, tu muñeco. Si lo que quieres es jugar al teto, si te hagas ya saber lo que viene después. Oye morena, llegó el momento. Daré una suerte a tu sentimiento. Oye morena, dame tu flor, dame tu flor, dame tu flor. Que yo te doy mi reggaeton, mi reggaeton, ton, 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 ton. Pa' las muñetas, pa' las muchachas, mira que tú lo miras tú que callas. Shakira, 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 si es la callada, no es la soltera. Era lo mismo, esperarme fuera, esperarme fuera, esperarme fuera. Toma que toma, que te lo dice el goma. Lo mismito que levante, forma por tus calles fuera. Lo mismito que levante, provoca el aire de tu boca. Cuando me entra, que por la pena, en el tren chiquetito de Matagorda. Te traigo los vagones llenos de copas, pregúntale al maquinita. Y al fogonero, se ha visto un tren en la isla, machigotero. Soplame, lleno del sur, soplame, lleno del mar. Nunca deje que me toque, aire por carnaval. Y si me iré rapidito, con mi corazón no se diloga. No permita que me muera, ni por lo que más quiera. Almer boca a boca, no permita que me muera. Y por lo que más quiera, almer boca a boca. Y si me iré rapidito, con mi corazón no se diloga. Y si me iré rapidito, con mi corazón no se diloga. Y si me iré rapidito, con mi corazón no se diloga. Nunca deje que me falte, el aire por carnaval. ¡Gracias!